Tiene la palabra el diputado Jorge Ricardo Enríquez. Gracias, señor Presidente. Bueno, estamos en presencia de un acto que no titubeamos en llamar saqueo, porque frente a un conflicto policial que un gobernador inútil, incompetente, no puede solucionar como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el gobierno nacional, el kirchnerismo, recurre al remedio que más le gusta, que es el saqueo. La víctima en este caso es la ciudad autónoma de Buenos Aires, a la cual califica el Presidente de opulenta y egoísta, para justificar quita de puntos de coparticipación. Esa quita que se ha venido realizando primero por un decreto y después avalado por el Senado con media sanción de una norma, hoy nos encontramos que aquel despacho de comisión ya está enterrado en el tiempo, porque aliado con una oposición falopa o trucha, que se considera oposición, pero no lo es tal, hoy nos pretenden retroceder a la época en que obteníamos un punto 40 de coparticipación. que nos retrotrae en el año 2002. ¿Y esto por qué es? Esto es claramente un esquema que se diseñó en la campaña electoral cuando Cristina Elizabeth Fernández hablaba de que en la Matanza no había agua y que en la Ciudad de Buenos Aires los helechos tenían agua y luz. Era claro que había un espíritu de venganza, era claro que había un espíritu de tratar de cercenar a un distrito que le fue tradicionalmente esquivo al peronismo. Y esto se enlaza con que apenas sancionada la Constitución, la reforma en Santa Fe en el 94, apareció una ley que lleva el nombre de Cafiro, la ley malhadada 24.588 que castró la autonomía porteña y que nos impidió tener facultades plenas de jurisdicción y administración como marcaba el 129 de la Constitución Federal. Y así fue transcurriendo el tiempo, así nos fueron traspasando competencias, primero nos tiraron estos mismos que hoy están haciendo este despojo, nos tiraron la educación, la salud sin un solo peso. Y luego nos traspasaron más del 50% de las competencias civiles de la Justicia Nacional Ordinaria y penales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin un solo peso también. Después formamos nuestra propia policía. Obviamente los servicios de seguridad metropolitana tenían que pasar de la esfera federal local, tampoco recibimos ningún tipo de compensación, violando el artículo 75, inciso segundo, que como acá reiteradamente se dijo, establece claramente que las competencias que se transfieran deben ser con las partidas presupuestarias respectivas. Que la Constitución no imponga un reparto aritmético de los recursos en función de los aportes, ya que esa pauta puede ser en muchos casos mitigada por criterios de solidaridad para atender a los distintos más pobres, no significa que se altere sustancialmente el principio básico en esta materia, que debe haber una relación significativa entre lo que se da y lo que se recibe. Un diputado de la Provincia de Buenos Aires dijo algo muy gracioso. Dijo que la Provincia de Buenos Aires contribuía a la masa coparticipable con un 40% y recibían solo un 20%. Bueno, los porteños nos sentiríamos muy contentos si aportando el 23% nos dieran como ellos el 50%. Pero en esta suerte de festival de escándalos que hubo esta noche, nos enteramos que queda reducido ahora a un 1.40%. Digo festival de escándalos porque a propósito, señor Presidente, ¿andará por ahí arriba del estrado el acta en virtud del cual se citó a esta sesión? Porque hasta ahora no la hemos visto. Sesión que a partir de las 12 de la noche no es tal porque está fulminada de nulidad, como ya reitero, absoluta e insanable. Pero cuando nos dicen que estamos recibiendo demasiado, yo les contesto que el 30% de la matrícula local proviene del conurbano bonaerense, la matrícula escolar me estoy refiriendo. Que casi más de la mitad de las atenciones hospitalarias que se producen en los 34 hospitales y los centros asistenciales de la ciudad son prestadas a residentes de esas jurisdicciones, de las jurisdicciones tanto del conurbano bonaerense como de otras localidades del país. Porque Buenos Aires es solidaria y no solamente esto, sino que también ofrecemos prestaciones a países limítrofes. Y por cierto, cuando se comparan los helechos que no vio potable en la matanza y se comparan con los helechos de nuestra ostentosa, como dice el Presidente Ciudad, no puedo menos de que decir que 9 de cada 10 mujeres de la matanza vienen a hacer sus partos en los hospitales municipales. Señor Presidente, es claramente una venganza esto. ¿Y sabe por qué es una venganza? Sí, redondeo. ¿Ya sabe por qué es una venganza? Porque desde que se constituyó la autonomía, más allá que hemos tenido ahí lo veo a Suárez Lastra, que fue un excelente administrador de la Ciudad de Buenos Aires, previo a la autonomía porteña, pero que desde que se constituyó la autonomía hemos tenido dirigentes, jefes de gobierno, Fernando de la Rúa, Enrique Oliveira, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, que se han caracterizado por administraciones honestas y eficientes, y eso es lo que a muchos les molesta, porque claro, son los mismos que denostan permanentemente la meritocracia, el mérito. Quiero terminar simplemente diciendo que lo que nos están quitando hoy equivale a más de 10 meses de sueldo de todo el personal de salud, más de 8 meses de sueldo de personal de educación, más de la mitad de la inversión destinada a seguridad, en un momento en que es uno de los puntos más altos que más nos preocupa, y que representa dos veces la inversión adicional con motivo de derogaciones ocasionadas por el COVID-19. Y nada más que esto, casi medio millón de PCR que se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires, el 40% estuvo destinado a no residentes en la misma, el 33% de las personas atendidas en las terapias intensivas, no pertenece a la Ciudad de Buenos Aires, el 26% de los pacientes moderados atendidos por el COVID tampoco, y el 20% de los alojados en hoteles provienen del conurbano bonaerense. Con esto qué le quiero decir, Buenos Aires no es egoísta, y si tiene una administración, y si la consideran tan opulenta, ahora lo gracioso es que lo que la consideran opulenta son la señora Cristina Fernández, que vive en un barrio, no vive en, por cierto, en Fuertapache, vive en Recoleta, Juncal, Uruguay, y Alberto Fernández vive en Puerto Madero, los lugares más exquisitos y de más valor económico de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cierro simplemente diciendo que no traten de enfrentarnos a los porteños con el resto del país, porque somos solidarios con el resto del país, con los números que yo he hecho, y por sobre todas las cosas, es porque, no le engañen a la gente, porque la coparticipación que nos corresponde a nosotros proviene del artículo octavo de la ley 23.548, la ley de coparticipación, que es el reparto primario que le toca a la Nación y no a las provincias. Este saqueo a Buenos Aires es el recurso extremo de un gobierno atrapado en su laberinto, es el saqueo que se le hace a los distritos que no son kirchneristas. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.